Muere Minero cuando conducía una camioneta la noche de este lunes en la vía Codazzi-San Diego Cesar. La víctima, identificada como Oscar Gabriel Ortega Blanco, salía de turno por lo que al parecer el microceño sería la causa del accidente. El siniestro ocurrió sobre las 9 de la noche de este lunes en la vía que conecta al municipio de Codazzi con San Diego Cesar. El empleado de la empresa Drummo se desplazaba en un vehículo de su propiedad de placas IDM329, cuando al parecer un microceño lo habría hecho perder el control del carro e impactó contra un árbol. Gabriel Ortega Blanco falleció en el lugar del siniestro, hasta donde llegaron las autoridades para atender la emergencia. El cuerpo de Ortega, oriundo de Barranquilla, fue llevado hasta el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necrosia de rigor. 321-611-5383. Grúa Los Especialistas. Estamos ubicados en la calle 22C, número 18E61, barrio primero de mayo, Valledupar, Cesar. Contáctanos al 321-611-5383. Grúa Los Especialistas. 24 horas. 321-611-5383. Grúa Los Especialistas.